Oh, el moncho viejo A mi me llama el moncho, paraguayo bien caté No hay guayna que se resista, si le canto un chamamé Y cuando llego a los bailes, no respeto ni al patrón Con mi pañuelo bordado, pido cancha a la reunión De brazos con mi compañera, a las pistas suelo llegar Ya que a mi lo conozco, no me vaya a fallar A verte amigo musiquero, ventele fuerte al acordeón Que a mi me gusta el entrevero, porque me alegra el corazón Sin legua a la redonda, soy mentao por demás No hay quien me pisa al poncho, como todo buen campán Y con mi tabufancinto, he de hacerme respetar No olvides que soy el moncho, como quiera vamos a arreglar De brazos con mi compañera, a las pistas suelo llegar Ya que a mi lo conozco, no me vaya a fallar A verte amigo musiquero, ventele fuerte al acordeón Que a mi me gusta el entrevero, porque me alegra el corazón Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Gracias.